Música Al fin, no necesariamente es servido, aunque en efecto, servidor de sus majestades, como yo de Euclides. Me trata como un esclavo, quiere que lave, que le planche, que le saque los pelos de la nariz. Si hay un peón igual de triste que sucumbe bajo los cascos de ese caballo. Música 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 Música